En enero del 2019, una chica que participa en este grupo publicó en Instagram un anuncio que quería hacer quedadas con gente del Vallés y entonces acudimos a ese llamamiento, decidimos quedar aquí en Ikea porque el espacio nos parecía que era amplio y que era ideal para esta actividad y desde enero del 2019 que quedamos todos los viernes por la tarde aquí en Ikea a merendar, a charlar y a tejer. Nosotras empezamos a quedar aquí porque pensamos que era un sitio ideal y el aparcamiento es fácil y como está un poco en el centro de la comarca pues viene gente de todas las poblaciones de alrededor y bueno, nosotras claro, cada semana cuando hacemos fotos de lo que estamos haciendo y de las actividades pues lo publicamos en Instagram y entonces, bueno pues otras tejedoras de otras poblaciones lo han visto y se han contactado con nosotras para que les, para preguntar cómo lo hacíamos para quedar aquí, si habíamos pedido permiso, todas esas cosas y ahora pues nos consta que en más ciudades, en Madrid, en Galicia, en Tenerife, pues que también hay quedadas de tejedoras en los Ikea de allí, de esas poblaciones. Pues mira, lo conocí a través de una de las tejedoras que viene que es Merche, que tiene un podcast en YouTube también y vivíamos cerca y me dijo mira nos reunimos, de esto ahora ya pues yo creo que tres años más o menos y está muy bien porque yo no tenía, bueno bueno, en el entorno de mis amigas no tengo a nadie que teja, entonces encontrar un sitio físico donde poder hablar con gente porque sí que a través de las redes sociales hacemos muchísimas cosas, pero poder encontrarnos y saber que vengas cuando vengas, vengas una vez al mes o vengas cada dos meses siempre hay alguien los viernes y entonces yo creo que te sientes acompañada, está muy bien. Hombre, te digo yo un mes y medio y quizá le dedique un par de horas diarias, entonces son muchas horas, esto no tiene precio, o sea que es, bueno y que todo tiene su historia de cuando vas a compras el patrón, te apuntas al cal, tienes que elegir los colores, buscar, bueno es todo un mundo, todo un mundo empiezas a conocer, pues bueno, a discutir entre todas, pues mira yo también lo hago, que color pongo, pues me parece mejor este, en fin, es una vida, es una vida el tejer.